Bueno, para abordar los contenidos, aquí les tengo un ejemplo a través de la estrategia del quien quiere ser millonario El ejemplo que se va a presentar a continuación es de acuerdo a los contenidos que se han tratado en el curso Planifica tu clase en 5 pasos Bueno, lo primero que podemos ver es la pregunta ¿Ya? Que en este caso es estrategias para presentar los nuevos aprendizajes y contenidos y desarrollar el pensamiento La definición corresponde a una pregunta bastante sencilla cuya respuesta se va a encontrar en una de las cuatro alternativas que se van a desplegar a continuación ¿Ya? Una posible respuesta sería A. Práctica guiada B. Presentación de la nueva información C. Preparación para el aprendizaje O la alternativa D. Práctica independiente ¿Ya? A continuación de esto se le da un periodo de tiempo al alumno o a la alumna para que piense su respuesta Y finalmente la D. Si tú utilizas clickers ¿Ya? Una vez pasados los 30 segundos para que el alumno y la alumna piense su respuesta Tú escaneas con tu celular para que finalmente te arroje la estadística de quienes contestaron bien y quienes contestaron mal ¿Ya? En este caso voy a activar el tiempo Que como ven son 30 segundos Una vez transcurrido el tiempo La idea es que el alumno y la alumna te dé su respuesta ¿Ya? Aquí bueno tú puedes utilizar diferentes tipos de preguntas En este caso yo puse una bastante sencilla Para dar este ejemplo ¿Ya? Nos quedan 10 segundos Y una vez que transcurra el tiempo Vamos a revelar la alternativa correcta Cumplido el tiempo Seguimos avanzando Y confirmamos la respuesta de los estudiantes Hasta que finalmente la revelamos ¿Ya? Si tú, insisto, utilizas clickers Este es el momento donde los chicos y las chicas manifiestan su respuesta con las tarjetas Y finalmente terminas de escanear Y después revelas la respuesta En este caso sería la alternativa B Presentación de la nueva información A esa corresponde la definición de arriba ¿Ya? Bueno, este fue un ejemplo creado por mí Para el curso de Planifica tu clase en 5 pasos